Siempre que se habla de buena gastronomía y especialmente en Colombia hay que tener siempre una marca referente y es el Gato Dumas. Carolina Parra, que es una de las voceras de este instituto maravilloso, estuvo precisamente con Cata Toro, hablando de qué está pasando con la gastronomía en Colombia y estas nuevas tendencias con relación a estas épocas nuevas que estamos viviendo. Veamos qué nos dice Cata al respecto. La educación se ha reinventado y el aprendizaje gastronómico no es la excepción. Carolina Parra, del Instituto Gato Dumas, nos cuenta cómo ha sido toda esta experiencia virtual. Además, comparte algunos consejos con cocineros y restauranteros. Para enfrentar la coyuntura actual que vive el mundo, las instituciones educativas han tenido que implementar metodologías diferentes, acudiendo a herramientas como la virtualidad. La educación gastronómica no es la excepción y Gato Dumas Colombia lleva esta experiencia a través de las pantallas. Tenemos grandes desafíos. Creo que debemos dividirlos en dos. En principio, todo lo que es positivo, que fue adoptar rápidamente estas nuevas tecnologías, aprovechar que ya teníamos desarrollada una plataforma de educación online para sacarle mayor partido. es la posibilidad de haber vinculado personas a nivel de todo el país a nuestra propuesta de cursos, es haber podido democratizar los precios para que más gente se pueda sumar a estas experiencias, es haber podido hacer comunidad, invitando a los personajes más relevantes de la gastronomía mundial a que tengan conversaciones directas y exclusivas con nuestros estudiantes. Carolina recomienda que es la mejor época para estudiar y actualizarse sobre las nuevas tendencias gastronómicas que mueven el mundo. Es el mejor momento que hay para estudiar gastronomía. Creo que una de las claves para elegir una carrera es poder anticiparse al momento, al futuro, cómo va a estar la situación cuando uno termine su programa. En este caso, lo que pienso es que cuando uno termine su programa va a haber el nuevo boom gastronómico, que la gente va a estar deseosa de salir, que va a estar esperando nuevas propuestas y que debemos tener una generación preparada para atender esa nueva oferta, ese boom que vamos a tener en un tiempo. Aparte de eso, considero que es la mejor época también desde el punto de vista académico. Esta pandemia nos ha obligado a reunir lo mejor de la parte virtual con la parte presencial, por lo tanto van a encontrar un ecosistema educativo mucho más enriquecido. Una actitud optimista es lo que recomienda la presidenta de la institución. Que la gente sigue comiendo y sigue bebiendo y eso va a seguir sucediendo. Entonces nuestro sector, nuestro espíritu lo que tiene es larga vida. Así acabará muchas profesiones, muchas cosas, pero la nuestra siempre va a seguir vigente porque la gente se sigue alimentando. Entonces lo que les recomendaría es, bueno, y creo que ya lo han venido haciendo muchos, es ustedes tienen un talento, ese talento está en sus manos, sus manos son un emprendimiento como tal. Lleven eso a la gente y lleven eso a la gente de una forma más artesanal, básica, delicada, llena de detalles. Aprovechen estos medios de comunicación para enriquecer la experiencia del producto que le podemos llevar a las personas. Cuando sus estufas se enciendan y sus puertas se abran, el sector gastronómico deberá estar preparado para el boom que se le avecina, demostrando así su pasión por el arte.